Me tocan así y Jorge me hace... ¿no? Agarré, me di vuelta y era el loco que me dijo así muy tímidamente Piti, a mí me encanta tu música y nosotros te escuchamos todo el tiempo en casa ¿No me podrías dar un autógrafo? Creo que fue la primera vez que no le pude responder a alguien Porque te puedo responder, pero respondo sin pensar Te digo cómo fueron las cosas Pero no le podía decir nada porque lo único que le dije en un momento José, esto es al revés Yo te tengo que pedir un autógrafo a vos, que no te lo voy a pedir ¿Entendés? Y vos me estás pidiendo un autógrafo a mí Sí, pero es para mi hijita que se va a poner contenta, dale Piti Y le firmé un autógrafo a Espineta, boludo Es re logo, re logo